Solamente tú, sé dónde está ese tatu, si fuese... Vamos a reaccionar a Boomerang, como lo habéis pedido, ya podéis ver el vídeo, que cuando me pongo a reaccionar a las canciones, os gusta menos que reaccione a canciones que a entrevistas y esas cositas, pero bueno, tú sabes cosas que pasan, no pasa nada. Habéis dicho que es muy bueno este vídeo, ¿eh? Rollo, bueno, bueno, de este pelete. La limorocha. La Lali morocha no existe. Vale, 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 princesa. Sí, Lali, porfa, trencita siempre, 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 siempre. Para ir a comprar pan, trencitas. Para ir al mall, trencitas. Para ir al dentista, trencita. Mira qué cara se le ha quedado a esta. Mira, mira la qué cara se le ha quedado. Se ha quedado... Picueta. Se ha quedado picueta. Eh, Lali, a mí también me duele la boca, pero es una muela, que me ha llegado una cara de esa nervio y me duele. Hola, os cuento mi vida. No tengo que ser lo que quieren ver, pero en mis acciones está la respuesta. Esta canción nunca solo la he escuchado en directo. Solo. Joder, es distinto, eh. Se nota que es distinto. O sea, como que... Que en directo le mete otro... Tío, ¿por qué tengo este pelo desahimado? Uf. Porque como que en directo le mete otro ritmillo, ¿sabes? Se ha tirado igual las tetas. O sea, está haciendo ejercicio... Esta soy yo, respondiendo a comentarios de mierda que me dejan, diciendo... Tu puta madre, José Carlos treinta y cinco. Ya está, venga, vete por ahí, a tomar por culo. Esta canción me gusta mucho por el ritmillo que tiene la melodía. Fíjate, la letra, la letra también es muy de... Venga, para arriba, que tú puedes, no sé qué. Suda de la gente. Se renotó que era una peluca. Se renotó, por favor, mirá, mirá, que es que no le queda ni en la frente. Se renotó, amigo. Y todo vuelve. ¡Bomerán! Ey, 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 ey. Esta es Lali. Te digo que es Lali por la mirada. ¿Es Lali? Vestida de Ken, el novio de la Barbie. ¿Es Lali? Puta madre, vaya cosa me hace irracional, eh. Joder, que si es Lali, chaval. No, Lali, Lali en tío. Bueno, Lali en tío no. Lali en ese tío. Uy, cabrón, si tengo mala luz. Espérate. No me guáis, eh. Y diciendo que raro me veo, que raro me veo. Cabrón, que tenía la luz de arriba y no la que tengo que tener allí. Ah, esta es de abuelita. Ah, no, esa no es. Las dos... No, esta... Las dos son Lali. Esta no tiene ojos de Lali. ¿Por qué la ponen en esos labios cuando la disfrazan? Oye, Lali, ¿cuándo sacas música? Que sí, que me parece muy bien lo de la voz argentina. Porque me han chivado que la voz argentina lleva grabado un tiempito, eh. Y es que hay rojo y ya está grabado. La música, ¿qué? ¿Para cuándo? ¿Qué? ¿Qué vamos a empezar ahí? ¿Cómo Rihanna, que lleva cinco años sacar música? A sacar música. A sacar música, Lali. A sacar. A sacar música, Lali. Fíjate, si llevarás tiempo a sacar música, que empecé... Empecé con Ladrón. ¿Sacaste? ¿Qué? ¿Qué sacaste? La de Abel Pintos. Y otra más con quien... ¿Con quién era? ¿Con Maui Riki o... Lo he inventado? Bueno, no. Creo que solo con Abel Pintos. No ha sacado nada más en cuanto. Ocho, nueve meses. Impresionante. No sacas nada, tía. ¿Saca algo? Todo vuelve como un boomerang. Yo creo que la explicación de esto carece de sentido. Quien no lo entienda es que es Gili... Gilitonti. Ahí está. ¡Uy, uy, uy! Se rumorea que no es mujer. Se ha dicho que Lali no es mujer. Sí. ¡Uy! Así que Lali... Que Lali no es mujer. ¡P'alante igualmente! ¡Cómeme la boquita, Lali! Me da igual. Es que 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 me da igual. Vale, tiene que haber Hay una abuelita y la conductora de taxi Esa no es Lali, no puede ser Lali, no se parece nada a Lali Uy, el moñito aquí, mira que bonito Uy, el moñito, que mono No, 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 y la verdad Que no me ponga más esa peluca porque es la peluca más fea que he visto en mi vida Qué horror de peluca Qué horror ¡HORROR! Hola chavales Venga que me tengo que ir a grabar otras cositas ¿Qué queréis para lo siguiente? ¿Entrevista? ¿Canción? Yo creo que toca mejor en momentos o algo, eh Me lo decís por todo lo que digáis Comentario, la palabra, abrimos, suscribanse si les apetece Me siguen por esto, like, nos vemos en la siguiente Le quiero vestido, le quiero vestido, nos vemos